Policía del distrito Viene, balacea Lo que es en la colonia San Juan y Guatepec Dejan a este pobre hombre Mal herido Estamos lo que es ya en el estado de México No sabemos si está golpeado, si está balaceado Nada Esto lo hicieron los granaderos Granaderos del distrito federal Estamos Es el desmadre de ocasiones de la policía del distrito federal Están lo que es en la colonia San Juan y Guatepec Oficina Revisional Norte, plantel 2 Esto no se puede creer que la policía del distrito Venga a hacer sus desastres A lo que es al estado Ahorita están en la parte de ahí arriba Que es para subir al tanque 1, tanque 2 Lo que es de la colonia San Juan y Guatepec Policía del distrito No se puede creer que la policía del estado Ni sus luces Calle de Morelos Código postal 54, 180 Ola de caos Todos los taxis del estado Hay insurgentes Los taxis del estado Estamos sobre avenida Río de los Remedios Atascado de patrullas del distrito federal Y aquí ya corresponde al estado de México Por lo que me comentan Hubo bronca entre taxistas Y una patrulla de policía preventiva La policía municipal del estado Ni sus luces Ni el ejército Ni la marina Ni la policía federal Que luego es la que andan aquí Gracias, María. ¿Cómo o sino 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 Pладeníveные Su Mauricio